Hola gente, color chaufa, color barro, color betún negro, quería comprarme un caballo, pero resulta que no tengo dinero, así que buscamos donaciones en Omegle, y en vez de que me dieran dinero, ¿sabes lo único que encontré? ¡Grandes nepes peludos! Ah, me olvidé, chinga tu madre, brósica. Tuve que hacerme pasar por cariñosa para que me donen, y miren a quién me encontré. ¿Qué grandes pechondalidades tienes, amiga? Gracias. A la verga, esa voz petera la conozco. ¿Moxi? ¿Blitz? ¡Blitz! ¡Bien carajo! ¡Blitz! ¡Blitz! Miren, miren, se lo puedo explicar, no es lo que parece. No te pagan en tu trabajo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Pero si usted me paga con billete de monopolio? Soy hétero, pero... Estas dos pagan mi comida, ¿eh? Uy, estás antojado, oficiame con esas piernas. Esto lo hago para tener un futuro, no piensen guarradas. No mames. Estas amiguitas pagaron un menillo de bodas, joder, ¡aprécialas! Oye, cuando te quedas así, ¿sí pareces una mujer? ¡Virga, sí! Parece la títica cariñosa de las caras, no manches. Otra vez. Estoy sacando por tus estudios, madre. Otra vez estás joteando, no puede ser. Es solo para tus estudios. ¡Es mi ropa! ¡No, no, 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 por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!